¡Buenos días, mi gente guapa! Yo soy Miriam Arroyo y bienvenidos otro día más a mi canal. Ahora vamos a ir a desayunar y luego subiremos a cambiarnos y nos iremos a dar vueltas por Praga. ¡Adiós! Buenas, tenemos nuestra típica leche, que está fresquita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdón. Y bueno, ahora os enseñaremos el cementerio. ¡Gracias! 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 Haciendo otra vez al mercadillo del otro día en la calle Javelskia para mirar cosas para comprar ya que en el anterior no puedo ver nada, porque no había ningún mercadillo. Entonces, vamos a ver si hará suerte y cogemos algo. hemos venido a un restaurante de pizzería y mira que buena pintada está buena ya hemos terminado de comer y nos hemos venido a la plaza a ver otra vez cuando suenen las campanas del reloj mirad que saltarán por ahí los muñequitos porque suena como dije en punto siempre y quedan ocho minutos para las cuatro así que ahora nos quedemos aquí a ver otra vez porque da pocas veces que lo podemos ver ya y es muy bonito la verdad el otro día os lo grabé por la noche y ahora lo voy a grabar por la mañana para que lo veáis mejor el reloj queda un minuto y aquí está todo el mundo esperando y aquí está todo el mundo de la noche No, 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 no. Las campanadas hasta las 4. Y acabaría así cada hora. Las campanadas hasta las 4. Las campanadas hasta las 4. Las campanadas hasta las 4. Hemos entrado a una tienda de chuches súper chula y muy bonita que tiene un toque pintoresco de princesas Digne y está súper bien. Y no las voy a enseñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y antes de irnos, nos hemos metido en la tienda de chuches a comprar unas pocas. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de irnos, no se podía ir uno sin probarlo. ¡Suscríbete al canal! Es helado que hay arriba y lo de abajo es como una cobertura con mucho azúcar. Un postre típico aquí que todo el mundo se va comiendo por la calle. Lo que hemos visto en videos anteriores pero es bastante grande. Y abajo, yo te digo, hay un agujero. Mira la cosa de abajo. Muy bueno. Bueno, pues ya nos estamos yendo para cenar y hemos echado un trago en las fuentes de Maldostransca, que es donde está el metro. Y bueno, pues nada, este es nuestro último día en Praga. La verdad es que da un poquito de pena. No quiero volver a España, se está muy bien aquí. Y encima también de temperatura, las vistas son preciosas, pero bueno, es lo que toca. Y nada, ahora os enseño la cena. La última vez que pasamos por el puente de Carlos IV, este es el puente que hemos pasado todos los días, a todas horas, porque es el que nos lleva casi directamente al hotel, porque de aquí nos lleva a la plaza y de la plaza al hotel está en dos pasos, básicamente. Y bueno, pues está ya casi anocheciendo. Vamos a por la cena. 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 Bueno, acabamos de terminar de cenar y vamos a dar una vuelta antes de ir al hotel. Así que desde la plaza me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle un super like, suscribiros y seguirme por las redes sociales que os dejo por aquí debajo. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!